Cada vez falta menos para terminar nuestro robot El día de hoy continuaremos con el armado Tenemos una imagen en donde nos quedamos la lección anterior Así que, empecemos, manos a la obra Ok, perfecto, aquí tenemos ya la base que tiene los tornillos Ahora vamos a sujetar las patas del gato Y vamos a introducir sus bases Así Esto lo podemos reforzar en caso de que nosotros desemos con algún pegamento rápido Como puede ser la brujita o gotita mágica Pero en este caso, para probar, lo vamos a sujetar directamente Como pueden ver, hay que presionar en algunas un poquito Porque está justamente hecho a la medida para que entren a presión Vamos a hacer lo mismo con las cuatro patas Perfecto, aquí tenemos el resultado de estas cuatro patas Estas las vamos a dejar momentáneamente separadas Y ahora sí vamos a sujetar lo que van a ser las piernas del gato Para lo cual vamos a visualizar cómo es el mecanismo que se va a mover Esta parte de abajo, la más gruesa, tiene que ir justamente en la base En este caso voy a quitar los pequeños cortes que aún han quedado Y aquí vamos a introducir un tornillo igualmente, el más pequeño Con ayuda de un destornillador nuevamente vamos a hacer que encajen y pase perfectamente Que sobresalga hacia el otro extremo ¿Cuál es la idea? La idea es que se pueda mantener en pie Y lo mismo vamos a hacer con las cuatro patas Teniendo en cuenta que dos irían con un lado Y las dos hacia el otro lado Me explico En este caso ya tenemos las dos patas del lado izquierdo Por lo cual el lado blanco Las estoy apuntando o estoy haciendo que encaje perfectamente hacia afuera Mientras que las otras dos voy a hacerlas al revés Aquí tenemos el pie, por ejemplo, el pie izquierdo Y en cambio aquí vamos a hacer que del otro lado Exactamente vamos a girarlo para que quede perfecto Así vamos a conseguir que todas las caras que están de color blanco Queden hacia el exterior Tener en cuenta esto Pues si no lo hacemos de tal forma Un lado estaría de color blanco Y el otro lado estaría de color café Lo mismo vamos a hacer con la otra pata Y resumiendo Tenemos dos patas derechas y dos izquierdas Ahora vamos a hacer la parte del medio Para lo cual vamos a sujetar un tornillo pequeño Y le vamos a introducir un separador Igualmente todo esto con la ayuda de un destornillador Se nos va a facilitar Listo Lo mismo hacemos con otra pata Pero en este caso va a ser con un tornillo más grande Y aquí vamos a introducir Y aquí vamos a introducir igualmente Entonces igualmente fijándonos siempre que el tornillo vaya desde la parte blanca Desde la parte blanca hacia la parte oscura Entonces a uno vamos a ubicarle los dos separadores Teniendo en cuenta que el tornillo más grande debe ir con los dos separadores Mientras que el tornillo más pequeño iría con uno En este caso aquí tenemos el tornillo grande Están dos separadores Entonces en la otra pata Vamos a ponerle un solo separador Listo Aquí estamos finalizando Igualmente vamos a ir ordenándolas correctamente Un tornillo pequeño con un separador Estas irían en la parte posterior Aquí tenemos nuevamente tornillo pequeño un separador Y aquí tenemos tornillo grande y dos separadores en la parte de adelante Igualmente tornillo grande y dos separadores en la parte de adelante Hasta aquí llegaremos en esta lección En las demás lecciones veremos y continuaremos armando nuestro robot Recuerda que este tipo de armado de robot es algo avanzado Así que no te estreses Y procura hacerlo teniendo en cuenta todas las consideraciones Sé muy observador y fíjate muy bien cómo van cada pieza Puedes repetir este video las veces que sea necesario Para que tengas los mismos resultados Nos vemos en la siguiente lección